Bueno, pues continuamos con la plática de Mónica Ramírez Arceda, Debian, QA, una puerta de entrada al proyecto Debian. Y aprovecho también para invitarles hoy a las 8 de la noche al concierto bailongo, mueve el mouse con libertad, en la escuela de danza frente a la universidad y tendrá un costo de 30 pesos la entrada y ahí los esperamos para que pasemos un buen rato de baile y de mouse. Vale, Fernanda. Digo, Mónica. Bueno, pues me presento. Soy Mónica Ramírez Arceda y soy profesora de informática y empecé con el tema de software libre ahora ya más de 10 años. Empecé en un hack lab en Barcelona, sobre todo difundiendo su uso, haciendo cursos, etc. Y ahora unos dos años quise pasarme a la parte un poquito más técnica, me apetecía más, y empecé a colaborar con Debian directamente para devolver a la comunidad todo lo que me había dado. Bueno, entonces, mi charla irá de una posible manera de entrar en Debian, sobre todo para todos aquellos que no tenéis un interés especial en una cosa concreta, sino de quiero ayudar en Debian y no sé por dónde empezar. Pues yo creo que esta es una buena puerta de entrada para cualquiera que quiera hacer algo un poquito técnico, pero no tenga las ideas muy claras. Primero, lo que me gustaría hacer es dar una visión general de la complejidad que tiene el proyecto Debian. Lo que es la distribución, como ya se ha comentado en algunas charlas anteriores, se basa en paquetes. Es decir, lo que nos instalamos nosotros en el ordenador son paquetes, pero los paquetes no solo son de programas. Por ejemplo, aquí he puesto que hay paquetes de programas, como puede ser el GIMP, Ice Whistle, etc. Pero tenemos muchas cosas más, por ejemplo, librerías. Es decir, los programas informáticos normalmente usan librerías que también están en sus paquetes respectivos. Tenemos más tipos de paquetes, por ejemplo, paquetes con documentación, que ya no son ni programas que van solos, sino que es documentación que nos podemos instalar en nuestro ordenador. Incluso más. Tenemos paquetes diferentes, como por ejemplo los paquetes virtuales, que simplemente es un paquete que nos da opciones de instalar, por ejemplo, el www.browser, nos deja instalar diferentes navegadores o metapaquetes que no tienen contenido dentro, sino que son dependencias de otros paquetes con software, librerías, etc. Hablaba de esto también. Los paquetes no son individuales, sino que dependen los unos de los otros. Y a veces incluso la dependencia se basa en sus versiones. Y eso nos lleva a transiciones. Es decir, cuando yo estoy utilizando un paquete y ese paquete cambia, algunos otros paquetes necesitan saber de ese cambio. Y eso nos provoca que se tenga que coordinar una transición. Una vez hablado del software, me gustaría también poneros en cuestión todo el tipo de personas que están haciendo de alguna manera que Debian exista. El primero tipo de personas serían los autores de software. Es decir, lo que nosotros llamamos muchas veces upstream. Es decir, las personas que desarrollan, que programan los programas que nosotros al final convertiremos en paquetes y nos podremos instalar en el ordenador. Todo este conjunto de gente no tiene por qué ser directamente colaborador de Debian, aunque algunos sí que lo son, pero sí que desde Debian nos tenemos que coordinar con ellos para saber cuándo vamos a pasar de versión, si preveemos que habrá una versión estable de Debian. Es decir, a ver si podemos coordinarnos un poquito, etcétera. Después tenemos también colaboradores puntuales. Es decir, no gente que está comprometida con Debian, pero que a lo mejor detecta un error y nos reporta un bug, o nos arregla ese error dándonos un patch, etcétera. Pero son colaboradores puntuales que cada uno hará las cosas a su manera, etcétera. Tenemos también colaboraciones que nos llegan desde otras distribuciones derivadas. Quizás la más famosa es Ubuntu. Desde allí también hay gente que está arreglando errores que podemos nosotros recopilar desde Debian y poderlos incorporar en nuestra distribución. Quiero que vayáis pensando la cantidad de gente que está involucrada en todo esto, porque a veces se habla de mil desarrolladores de Debian, pero aquí estamos hablando de un montón de gente más. ¿Qué más tenemos? Tenemos gente que son mantenedores esponsorizados. ¿Qué quiere decir eso? Gente que no tiene permisos en el repositorio de Debian, pero que hace su aportación y consigue que otra persona que sí que tenga permisos le suba su paquete, que es lo que normalmente pasa cuando empiezas a colaborar con Debian y empiezas a empaquetar. Es decir, lo que haces normalmente es tu arreglo, lo pones en algún repositorio que se pueda acceder y alguien que le interese que esté en Debian te lo sube. Estos serían mantenedores esponsorizados. También hay los Debian maintainers. Debian maintainers es gente que tiene permisos en el repositorio, pero solo para los paquetes que él mantiene. La gente que es Debian maintainer muchas veces ha pasado antes por ser un mantenedor esponsorizado y que al final ha pedido que pueda él subir directamente al repositorio los paquetes que él ha creado. También tenemos los Debian developers, que es la gente que tiene permisos, que ya tiene un compromiso más directo con Debian y que puede subir sus paquetes y también tocar el de los otros. O sea, puede intentar arreglar, tiene permisos para arreglar paquetes del resto de mantenedores. A lo mejor me estoy saltando alguna cosa, lo que sí que quiero que quede claro es que los paquetes en general se responsabiliza una persona. Cada uno de los paquetes que tiene Debian, una persona o más se responsabilizan de él. Toda esta gente que hemos dicho antes pueden organizarse también a su vez en equipos, lo que se llaman Debian Teams, con la cual cada equipo tiene una manera de trabajar diferente y pueden ser Debian developers, con Debian maintainers, con colaboradores, etc. Para poder trabajar de una manera más o menos homogénea, hay varios documentos que nos ayudan a hacer las cosas un poquito más homogéneamente. Por ejemplo, tenemos el Debian Social Contract, que incluye las directrices de Debian, creo que se ha hablado en algunas charlas. Hay el de Developer Reference, que nos sirve también para poner un poco de guías de cómo hacer las cosas. Y sobre todo, muy importante, la Debian Policy, que establece unas directrices de cómo tienen que estar técnicamente los paquetes que nosotros empaquetamos. Bueno, pues todo esto, y estoy simplificando muchísimo, podríamos decir que es Debian. ¿Dónde entra en la distribución? ¿Dónde entra Debian QA? Debian QA es el equipo que procura por la calidad de Debian. Entonces, podríamos decir que intenta, igual que estos son como pequeños grupos de gente que va intentando hacer las cosas lo mejor posible, hay un equipo que lo que intenta hacer es ver Debian como un todo. O sea, ver tanto el software como la gente que está colaborando, intentar poner herramientas para que toda esta complejidad que he intentado explicaros sea lo más homogénea y lo de más calidad posible. La prueba es que Debian tiene una fama de tener una calidad bastante alta, por lo tanto, esto funciona, increíblemente funciona. Voy a dar ahora un poquito, una introducción de algunos de los ejemplos de Debian QA, algunas de las herramientas que genera y algunos de los subproyectos que tiene. Bueno, el primero serían estas dos herramientas, no sé si las conocéis, os voy a hacer una breve introducción, que son el DDPO y el PTS. El DDPO lo que nos da es una visión de cada uno de los desarrolladores mantenedores de Debian. Es decir, podremos ver qué paquetes mantiene y otras cosas que ahora os iré explicando un poquito más lentamente. Entonces, os voy a abrir el DDPO de uno concreto. Bueno, es el mío. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, estas herramientas que os voy a enseñar lo que demuestran también es la completa transparencia de Debian. O sea, podéis ver en cada momento cómo está cada paquete, qué hace cada persona, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí lo que se puede ver es de un desarrollador concreto qué paquetes está utilizando, qué errores tiene cada uno de los paquetes, qué versiones hay en cada uno de los paquetes, con lo cual podremos ver también si otro desarrollador ha subido versiones del paquete que estamos manteniendo. También vemos la versión de Ubuntu. Podemos acceder a los logs de la compilación del paquete que estamos manteniendo, etcétera. Aquí, por ejemplo, podemos ver también si hay problemas con las dependencias que comentaba antes. PopCon es el uso del paquete, cuánta gente está usándolo, de los que hayan aceptado colaborar en esta encuesta. Y, finalmente, también saber si ha salido una versión nueva del programa original. Además, aparte de poder ver aquí en esta herramienta que podemos ver los paquetes mantenidos, tenemos más información. Por ejemplo, hablaré un poquito más tarde de qué quieren decir estas siglas. Aquí, básicamente, muchas veces nos salen paquetes que yo ya no quiero mantener o paquetes que tengo intencionalidad de mantener más adelante. También podemos ver, si el mantenedor es un desarrollador de Debian, podemos ver las subidas de paquetes que no son nuestros. Por ejemplo, este de aquí no es un paquete que sea mío, pero yo había un pequeño bug y lo arreglé. Entonces, lo subí y quedó como un non-maintainer upload. Bueno, hay varios aquí. También tenemos los QA uploads, que son paquetes que no quiere nadie y los tiene que mantener el equipo de QA. El equipo de calidad mantiene una serie de paquetes que no quiere nadie y, de vez en cuando, si tienes ganas, actualizas la versión, arreglas bugs, etc. Y, además, como os comentaba antes, tenemos... Bueno, las personas que son desarrolladoras de Debian pueden esponsorizar subidas a gente que no tiene permisos. O sea, que con esta página del DDPO podemos ver cada uno de nosotros, cada una de las personas que están colaborando en Debian, sean desarrolladores o sean simples colaboradores, qué es lo que están haciendo y cómo están los paquetes que están manteniendo en cada momento. También tenemos esta otra que es el PTS, Package Track System, que lo que nos dice es de cada paquete toda la información. Salía ya en la otra herramienta, pero aquí está como mucho más detallada. Podemos ver quién la mantiene, si está mantenida en un repositorio de versiones, qué versiones hay actualmente, las últimas noticias, cuándo se han subido los paquetes, etc. También tenemos aquí un conjunto de enlaces interesantes de cada uno de los paquetes. O sea, si sois curiosos, os lo podéis pasar pipa, porque puedes curiosear cualquier cosa. Incluso, si te da pereza ir mirando cada uno de estos paquetes cada día, te puedes suscribir a cada uno de los paquetes para recibir todas las noticias que vayan apareciendo o recibirlas por correo electrónico. Estas herramientas que os estoy enseñando, repito, las mantiene el equipo de Debian QA, el equipo de calidad. Muy bien, ¿qué más tenemos? Existen dos programas, también mantenidos desde el equipo de calidad, que son Lintian y Pewparts. Lintian es un programa que nos sirve para chequear, para comprobar que nuestros paquetes han estado, no nos hemos descuidado ninguna cosa de las que establece las políticas de Debian. O sea, que cuando tú empaquetes un paquete, pues te puedes equivocar. Y como que te puedes equivocar, pues ejecutas un programa que comprueba que todo esté en orden. Y si tú no lo ejecutas, en cuanto lo subas, habrá una aplicación web, que es la que estamos viendo aquí, que lo pondrá visible, de que, por ejemplo, Mónica tiene un programa que se llame así, que no tiene página web. No le he puesto la página web, básicamente no la puse porque no tiene. Pero me lo recuerda. Hay diferentes grados de importancia de cada uno de estos errores. Por ejemplo, la p quiere decir de pedantic, que es como un poco tiquismiquis, ¿no? Y están todos, de todos los paquetes de Debian podemos ver cuáles son, aunque funcionen, que funcionen no quiere decir que esté bien hecho, aunque funcionen, pues podemos ver cuáles son los pequeños errores que tendríamos que pulir para que fuera perfecto. Además, también tenemos Pew, bueno, esto como he comentado, es un programa que podemos ejecutar sobre nuestros paquetes empaquetados y, además, un servicio web que nos ofrece los resultados de los programas subidos a Debian. También tenemos PewParts. PewParts es un programa que lo que te hace es instalar, desinstalar, actualizar el paquete para ver que no haya ningún problema cuando este paquete esté subido. También es un programa que podemos ejecutar en nuestra máquina o ir a un servicio web que nos dice si ese paquete está bien o no está bien. O sea, se ha superado todas las pruebas que tiene PewParts. Finalmente, bueno, finalmente, no, me han quedado varias cosas, pero una de las cosas que antes ha salido que salía en el de DPO era los paquetes WNPP. WNPP es Work Needing and Package Prospection o algo así, creo. Lo que quiere decir básicamente es paquetes que necesitan trabajo, que se tiene que trabajar en ellos. Esto se hace básicamente reportando un bug contra un paquete que no existe que se llama WNPP. y haciendo esto lo que conseguimos es tener tres tipos de errores que no son tales, pero que nos puede ayudar para saber dónde podemos ayudar. Por ejemplo, RCP es que alguien dice yo utilizo un programa y no está en Debian. Pues reporto un bug a Debian diciendo me gustaría que alguien en genérico me empaquetara este paquete para mí para poderlo tener en mi distribución favorita que evidentemente es Debian. Tenemos también el Request for Help que son desarrolladores o mantenedores que están trabajando en paquetes pero quieren ayuda, necesitan ayuda o porque no saben cómo solucionar algún problema o porque les supera las horas de trabajo que tienen que dedicar. Finalmente, estos dos es cuando un mantenedor por el motivo que sea quiere dejar de mantener ese paquete. Dice ya no lo uso, no me apetece, ya estoy desmotivado con este paquete, voy a dejarlo huérfano. El primer paso normalmente es que haga un Request for Adoption, es decir, comunidad de Debian, mantenedores, quien sea, por favor, ayudarme y adoptar este paquete que yo ya no lo quiero. Directamente o pasando por este paso a veces lo que se hace es orfanearlo directamente. O sea, se dice yo ya no quiero mantener este paquete, lo dejo huérfano. Cuando se deja huérfano pasa a ser de Debian QA, pasa a ser del equipo de calidad de Debian. Podemos dar un vistazo a todos los paquetes que cumplen, que están en estas, ¿veis? Aquí tenéis toda una serie de paquetes, por ejemplo, los RFPs son paquetes que no están en Debian, que no existen y que hay gente que ha pedido a Debian, a la comunidad, que los incluya en la distribución. Todos los que tienen una O son paquetes huérfanos que no se está haciendo cargo nadie pero que aún están en los repositorios y por lo tanto, como equipo de calidad, se quiere que sean lo más perfectos posibles, que no tengan bugs, que lo que sea. Entonces, la única solución es o mantenerlos entre todos o si se da el caso porque no son suficientes importantes, incluso borrarlos. Me gustaría hablar también de este subproyecto de Debian Quake que es el equipo MIA, que es Missing in Action. Missing in Action, yo la primera vez que lo oí me dio una sensación de que es gente que no hace nada y que los tenemos que echar. Y te sentía, no sé, te sientes como mal, como un chivato, de este no está currando. Y luego ves que no es así. Es un poquito lo que dice este dibujo, despierta, te necesitamos en Debian. Es decir, gente que a lo mejor ha dejado, por el motivo que sea, ha dejado de colaborar y a lo mejor con un simple mail revive y vuelve a ayudar. Y esa es la intención principal del equipo de MIA, que es intentar recuperar colaboradores antiguos. O si es el caso, si la persona dice, no, no, es que ya no quiero colaborar, pues decir, bueno, pues orfaneamos tus paquetes y que los mantenga otra persona. Bueno, podría extenderme, de hecho, cada transparencia que he dado podríamos estar hablando durante toda una charla de ellas y aún hay muchas más herramientas que se están manteniendo desde Debian.coa. Por ejemplo, una de las cosas que se hace es envío masivo de bugs. Se coge, una de las tareas que se hace es que se coge todo el archivo de Debian y se vuelve a compilar todo. Y hay paquetes que dejan de compilar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ha habido una librería que ha cambiado y un paquete ya no funciona, etcétera, etcétera. Entonces, una vez se detecta este problema, se envían bugs a todos estos paquetes. También hay el proyecto de Ultimate Debian Database que lo que hace es recopilar, es una base de datos que recopila toda la información, mucha información de Debian, es decir, los paquetes, los errores de los paquetes, mantenedores que están utilizando estos paquetes, etcétera. Depcheck lo hemos visto en el DDPO, lo que nos hace es mirar que no haya problemas con las dependencias. Patch Tracking hace un seguimiento de los cambios que hace Debian respecto a los programas originales. El Debian Developer Portfolio Service, esto si sois chafarderos ya es el sumum porque puedes ver de cada programador absolutamente todo lo que hace. Es completamente una transparencia total. Esta herramienta de aquí nos sirve para ver la diferencia de versión que hay en Debian comparado con el programa original, etcétera. Podríamos estar, ya digo, hablando de cada una de estas herramientas podría estar toda la tarde, casi. Bueno, pues ahora vamos a la pregunta que es ¿cómo colaboro? Os he dado una visión general muy simplificada, es mucho más de lo que he explicado y me gustaría saber de los que estáis en la sala quién se considera una persona curiosa. Me levanten la mano. Vamos bien. Y de los que están en la sala quién sabe enviar un correo electrónico. Quien no levante la mano no le voy a creer. También podríamos preguntar quién sabe programar, quién tiene unas nociones mínimas de programación. Aquí a lo mejor ya no todo el mundo, pero alguien sí. Y quién tiene alguna noción de empaquetar un paquete Debian que si no sabéis no pasa nada porque hay documentación extensísima para hacerlo. En alguna de estas cuatro preguntas habéis levantado la mano, o sea que hay trabajo para todos, no os preocupéis. Vamos a ver qué podemos hacer. Yo creo que la manera más fácil para empezar a colaborar es solucionando errores, solucionando bugs. Os he puesto cuatro opciones. La primera sería esta que es intentar solucionar bugs críticos que se llaman RC bugs, Release Critical Bugs. ¿Qué son estos bugs? Son bugs tan graves que podrían retrasar la nueva versión de Debian. Con la cual cosa si algún día decís estoy aburrido y no decidís ir a la playa podéis solucionar un bug RC que son los que realmente interesan que se solucionen lo más rápido posible. Ahí tenemos bastantes actualmente. Aquí tenéis una gráfica de todos los bugs. Bueno, veis que aquí hay caídas. Ahora se acaba de congelar la distribución de testeo de Debian y por lo tanto tenemos que intentar que estos bugs caigan en picado si puede ser a cero. Si tenéis ganas y sabéis programar un poquito y sabéis un poquito de manejo de empecatamiento es una buena manera de empezar. Os he puesto esto de aquí. Es una iniciativa que creo que empezó Stefano Sakiroli que es vamos a hacer unos cuantos bugs a la semana. Vamos a solucionarlos. Cuando eres desarrollador de Debian puedes solucionarlo y subirlo al archivo pero si no eres desarrollador de Debian también puedes hacerlo. Simplemente lo enviarás al gestor de errores de Debian y allí alguien en principio si está bien hecho lo subirá por ti. O sea que no tienes por qué ser para solucionar un bug de estos no tienes por qué tener permisos. Puedes empezar a hacerlo lo envías y alguien lo hará por ti. Yo hago a veces broma que en lugar de RCBW puede ser RCBM haz unos al mes no hace falta que sean a la semana pero mientras hagas alguno pues ya está bien. Otro tipo de bugs son los bugs de los paquetes huérfanos. Tenemos un montón de paquetes huérfanos y al tener tantos vamos a os los voy a enseñar veis actualmente hay 476 paquetes que están en el aire en el aire no los tiene los tiene que mantener el equipo de Debian entonces todos los bugs que aparecen aquí alguien los tiene que arreglar y no hay una persona que se haya responsabilizado de ellos por lo tanto si uno de estos paquetes os interesa y veis que tiene un error no esperéis a que lo solucionen por vosotros si podéis hacerlo y sabéis hacerlo pues sería una manera bonita también de colaborar. también tener en cuenta que hay algunos paquetes que a lo mejor a la larga desaparecerán porque son paquetes muy poco usados o están obsoletos etcétera o sea que es mejor que intentéis hacerlo con paquetes que a vosotros os gustan. También podéis solucionar errores de la infraestructura de Debian Quay todas las herramientas que os he dicho antes el de el PTS de DPO etcétera etcétera tienen también errores y por lo tanto la gente los reporta y se tienen que solucionar. Creo que también tengo el link aquí tarda un poquito más aquí veremos una serie de bueno veis tenemos un montón hay una serie de errores relacionados con las herramientas que os he dicho antes el PTS el DDPO DevCheck entonces si alguien tiene ganas de solucionarlos pues también tenéis aquí un montón de errores posibles a solucionar. Y finalmente reportando errores supongo que en otras charlas ya os lo han dicho que una manera muy eficiente también es reportar aunque tú no sepas solucionarlos si tú detectas un error lo tienes que notificar sobre todo si es muy grave. Otra manera de reportar de reportar errores es perdón otra manera de utilizar el el BTS es ayudando porque a veces hay incongruencias si aprendéis a cómo funciona el sistema de errores de Debian hay a veces que hay alguna inconsistencia que también puedes arreglar sin tener ningún tipo de permiso. Muy bien todo esto de momento os está dando bastante trabajo vamos a ver más si por ejemplo uno de los paquetes que he dicho antes os he dicho podéis coger paquetes que están huérfanos que están manteniendo el equipo de calidad y podéis arreglarles bugs en genérico pero podéis hacer incluso más si os gusta ese paquete o sabéis empaquetar y tenéis ganas de colaborar lo mejor es adoptarlo porque si no también pensar que si se queda en el en el en el agujero del equipo de calidad podría llegar a desaparecer de hecho mi primer paquete fue así cogí y adopté uno porque hay tantos que ya los que me interesaban a mí ya los estaba manteniendo alguien pues cogí uno pequeñito que te sientas un poco cómodo al principio lo adoptas y empiezas a trabajar con paquetes otra cosa que se puede hacer si no quieres adoptarlo pero quieres que ese paquete crees que es necesario para Debian hacer una subida adecua que es una subida adecua pues tú actualizas ese paquete y dices no voy a mantenerlo pero que haya una nueva versión ¿de acuerdo? eso sería un QA upload también tenemos toda la infraestructura si sabéis programar podéis colaborar en la programación de la infraestructura os he puesto antes unos cuantos ejemplos el de DPO etcétera hay un montón incluso se pueden crear nuevos proyectos como me comentaron en la lista el otro día uno que se llama CloneWise que es que lo que mira es que los paquetes no tengan librerías embedidas no las tengan dentro sino que ya sean otros paquetes o sea hay un montón de programas que ya existen o incluso que nos podemos inventar que lo que hacen es un chequeo de todo lo que estamos haciendo finalmente los que me habéis dicho somos curiosos y sabemos enviar mails esta es una tarea muy fácil cuando veáis que que tenéis algún paquete algún paquete que veáis que no se que tiene muchos errores que no se está actualizando veis que por ejemplo que tiene muchos NMU es decir que otra gente les está intentando ayudar sacando nuevas versiones lo veréis porque estará en rojo que tiene un montón de bugs que la última actualización se hizo por ejemplo en este caso el 2008 pues podéis enviar un correo a esta gente y decir me parece que este mantenedor ahora mismo no está activo a ver si vosotros podéis animarle a que vuelva Debian y finalmente os he hecho esta tabla que lo que pretende hacer es de alguna de las tareas que os he dicho como arreglar RC Books arreglar bugs de WNPP etcétera etcétera cuando está en verde serían cosas que tendríais que saber un poquito hay documentación por un tubo o sea que podéis consultarlo y en algunos casos cuando he puesto esto naranja quiere decir que depende del caso por ejemplo para enviar bugs masivos pues depende del caso se tiene que saber un poquito de empaquetamiento o no ¿de acuerdo? pero yo creo que detectar posibles mía sería una cosa que podría hacer casi cualquier persona bueno espero haberos animado a colaborar con este equipo y antes de acabar si tenéis alguna pregunta ¿no? ¿sí? Sí bueno yo he tenido la curiosidad de saber cómo puedo empezar a colaborar con el proyecto Debian alguna vez me metí a leer los manuales por dónde empezar pero de repente yo siento que es demasiado es decir la curva de aprendizaje es bien empinada por decirlo de alguna forma entonces durante un tiempo también estuve intentando apoyar con las traducciones pero por ahí escuché en algún correo leí o escuché no recuerdo de que lo que realmente hacía falta en el proyecto Debian era más gente que apoyara con con el desarrollo y con el mantenimiento de paquetes y bueno y quiero hacer un paréntesis ¿verdad? en ese punto porque por ejemplo aquí en Nicaragua nosotros tenemos una comunidad bien activa pero es más que todo activista la comunidad entonces digamos que nuestra comunidad yo siento que las comunidades de software libre tienen que ser como una pirámide pero nosotros lo que tenemos aquí es una pirámide invertida es decir la parte donde debería estar la mayor cantidad de personas que colaboran está invertida es decir son poquitos y los activistas que deberían ser pocos los evangelizadores somos muchos es decir bueno no está mal entonces yo digamos que para mí esta es una buena forma de empezar pero me gustaría escuchar por ejemplo que digamos cuáles son si tuviéramos que tenemos 10 personas o 15 personas que quieren colaborar y hay que motivarlos de alguna forma para que ayuden a mantener paquetes ¿qué tanto peso tiene el tema de las traducciones de la localización en relación al mantenimiento de paquetes? no sé por ahí quiero no sé si te sabré contestar a lo mejor Google me podría dar una mano porque yo creo que se necesita trabajo en todos los ámbitos te puedo decir antes has visto hay como 400 paquetes unos mil rcbags o sea yo creo que tienes que a ver un problema que te puedes encontrar en Debian y lo digo por experiencia propia es que nadie te va a decir que tienes que hacer y eso en teoría es bueno porque te da libertad pero hay un momento que lo que dices tú la curva de aprendizaje no es tanto la curva de aprendizaje sino que te sientes perdido como en un vacío de ¿qué hago? ¿por dónde empiezo? y tienes que empezar a hacer algo lo que sea lo que te sientas tú más cómodo probarlo y perder vergüenza sobre todo y lanzarte decir dónde hace falta más más peso yo creo que no es lo o sea tienes que hacer algo que te motive porque si no luego también te vas a hartar por ejemplo yo adopté algún paquete que ahora me ha en plan de bueno pues si no lo coge nadie y hay gente voy a hacerlo yo pero luego al final también te hartas porque si no lo usas si no te motiva mejor no hacerlo o sea que mi consejo sería si tenéis ganas de colaborar no os preguntéis tanto dónde se necesita más ayuda sino con lo que te diviertes más si te diviertes traduciendo traduces si te diviertes empaquetando yo me lo paso pipa y habrá gente que dirá que eso es un rollazo lo que te apetezca más y lo bueno de lo que comentaba los paquetes huérfanos que a veces hay críticas que dicen no es que los paquetes huérfanos es lo que nadie quiere no sé qué pero yo me sentí mucho más cómoda porque bueno son unos paquetes que necesitan ayuda porque no los está manteniendo nadie hay algunos muy pequeñitos muy fáciles de mantener y creo que es un buen sitio por donde comenzar si ya sabes un programa que te interesa que lo quieres empaquetar también está bien pero si no sabes por dónde coger uno pequeñito de que este huérfano intentar de dar un limpiado de cara no sé yo es como lo hice pero no es una solución perfecta cada uno tiene que encontrar la suya y es difícil yo quisiera agregar mi punto de vista un poco a lo que pregunta Denis yo no veo mucho la diferencia o sea si tú encuentras un fallo en una traducción pues bueno para meterla vas a tener que aprender un poquito de cómo se hace el paquete todas las tareas están de algún modo relacionadas son diferentes pero son lo mismo entonces también haciendo traducciones estás haciendo mantenimiento especialmente cuando empiezas a ver que las traducciones lo que le llaman se pudren o se oxidan cuando una traducción se empieza a oxidar pues el programa que llama esa traducción va a empezar a desplegar un comportamiento incorrecto y pues bueno ahí es donde tú entras como auxiliar de traducción pero tienes que mantener el paquete como sea ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno en general no relacionado directamente a la charla pero sí me gustaría que comenzaras un poco sobre Debian Women creo que habemos pocas mujeres acá pero es muy importante ver cómo podemos colaborar también incluso desde esa que hablara un poco de Debian Women es que estoy un poquito sorda Sí que me gustaría saber un poco más sobre Debian Women si también puedes comentarnos un poco sobre eso ya que a pesar de que habemos pocas mujeres habemos muchas interesadas en ver también de que otras formas podemos colaborar y sepas de que esa también es una buena manera Bueno Bueno no tiene nada que ver con la charla pero Bueno Debian Women yo creo que es un proyecto de actualmente como yo lo conozco sé que en el pasado fue un proyecto mucho más activo que ahora pero ahora lo que quiere ser es un proyecto de de recepción de gente que es que si tú te sientes que no sabes por dónde empezar pues es una entrada bastante mucho más cálida quizás que meterte según qué lista que hay mucha gente etcétera etcétera Mi visión personal de Debian Women y de que haya pocas mujeres es que las mujeres tenemos que hacer cosas Está bien también hablar de hay pocas mujeres hay pocas mujeres hay pocas mujeres pero al final dices en lugar de estar hablando de que hay pocas mujeres vamos a las mujeres a hacer algo y que estemos aquí y que se nos vea y que realmente demos el callo y estemos haciendo tanto cosas técnicas como traducciones como lo que sea esa es mi visión personal pero igualmente Debian Women es un proyecto que está ahí que tiene varios subproyectos dentro y que da la mano a cualquier persona más dirigido a mujeres para de hecho yo también cuando empecé envié una carta diciendo hola soy mujer quiero entrar porque te da vergüenza y no sabes por dónde entrar y realmente es como un portal que tenemos ahí para poder cerrar romper un poquito esa barrera perder vergüenzas eso cuesta pero al final ¿algo más? ¿sí? Bueno ya que estamos hablando de cómo empezar a colaborar entre los lenguajes los miles de lenguajes que hay de programación demos a alguien o un grupo que quiera empezar a apoyar ¿qué le recomendarían a ustedes? ¿qué lenguaje? ¿por dónde empezar? ¿qué lenguaje? o sea para aprender un lenguaje es que ya están todos bueno pero quiero decir para empezar a mantener o a corregir errores no sé exactamente los porcentajes de cada hay mucha cosa en C hay mucha cosa en Python hay mucha cosa en PHP hay mucha cosa en Java depende depende de lo que te apetezca a ti seguro que vas a encontrar la vía yo creo que hay mucho programa hecho en C eso sí C o C++ pero si tú sabes programar en Java en lo que es el empaquetamiento no necesitas saber un lenguaje en particular sí que tienes que saber lo que es un fichero makefile y y leerte cómo empaquetar un paquete pero no tienes que saber un lenguaje concreto un poco de shell scripting tampoco va mal y aparte de eso claro si no sabes programar en ningún ningún lenguaje pues ponte con uno quizás C te recomendaría para empezar o Python también estaría yo le quería decir sí este mira bueno lo que decía es cierto el que hacer principal de Debian no es programar es empaquetar pero en el tema de programar Python Python es un muy buen lenguaje para empezar porque es de fácil lectura porque tiene el intérprete interactivo yo imagino no tengo datos muy fuertes pero mucha de la infraestructura de los sistemas operativos estaba en C y debe seguir estando en C entonces es mucho más complicado pero pero quizás tenga más peso y yo te diría dos cosas en cuanto a en cuanto a programar una hay que tirar mucho código y la otra es parecida a cuando aprendes un lenguaje natural este no no puedes aprender y censurarte al mismo tiempo no o sea tienes que tener mucha ligereza para para escribir cosas y ver qué pasa y bueno es realmente tampoco es necesario que tengas un foco muy muy cerrado sobre un lenguaje en particular la cosa es empezar a hacer y tirar código y ver qué pasa añadiría también que la ventaja que tenemos es que al ser todo abierto es que a mí cuando lo hablo se me pone la piel de gallina no lo digo en broma porque es que lo puedes mirar todo tienes ejemplos infinitos para aprender porque a veces cuando se quiere aprender tanto a programar como a empaquetar lo que hacemos es coger un tutorial lo sigues y aquí acabas y dices bueno a ver ahora por dónde empiezo pero es que aquí tienes ejemplos que no te los acabas a veces hasta es lo que puede lo que puede ser complicado es encontrar el ejemplo que te vaya bien a ti pero bueno no sé si el tiempo se nos ha acabado creo no sé si hay alguien que tenga una última pregunta bueno le agradecemos a Mónica por su ponencia nos dejo aquí y las gracias por escucharme sí gracias aplauso